Bien el siguiente tema a tratar hace referencia a los bienes públicos y los recursos comunes un tema que es bastante confuso para ustedes y que trataremos de aclarar con esta tutoría tenemos dos tipos de bienes la clasificación general de la economía nos da dos tipos de bienes los bienes privados y los bienes públicos los bienes privados la mayoría de los bienes son aquellos a los cuales la sociedad debe obtenerlos para obtener sus derechos y beneficios primero debe cancelar por ello si entonces que implica esto que los bienes privados son o están en manos de unas cuantas personas o de unas cuantas empresas esa es una característica especial de estos bienes y que para nosotros usarlos debemos hacer una erogación monetaria esa erogación a nosotros nos da un derecho y a cambio obtenemos un beneficio para utilizar ese bien y los bienes públicos en cambio se diferencian porque en primer lugar no se puede evitar que las personas lo utilicen no se puede usar que no se puede evitar que las personas consuman energía eléctrica agua potable el servicio de transporte público no se puede evitar no entonces el hecho de que una persona lo utilice no disminuye el beneficio a otra que también lo requiera entonces porque yo utilice energía eléctrica en mi casa no significa que mi vecino va a dejar de utilizar este energía eléctrica esa es una diferencia sustancial en relación con los bienes privados porque porque los bienes privados si yo adquiero una determinada cantidad de ese bien estoy evitando que otra persona adquiera la misma cantidad o más cantidad de ese bien dentro de esta clasificación tenemos también los recursos comunes que son aquellos bienes que existen en abundancia en una economía y que es difícil su agotamiento o extinción el agua del océano es difícil que se agote y también tenemos dentro de esta clasificación el monopolio natural son aquellos bienes de los que se puede excluir a un integrante de la sociedad hay por lo general grupos o organizaciones o personas que tratan de hacer suya determinada reserva o hacer suya determinado hacer suya su propiedad de determinado bien o determinado servicio también tenemos aquí la clasificación de bienes excluyentes y aquellos que son rivales en el consumo un bien excluyente implica que la propiedad de un bien según la cual se puede evitar que una persona lo utilice un bien privado puede ser un bien excluyente pero vamos a ver más adelante que también hay unas excepciones a la regla y los bienes que son rivales en el consumo implica de que la propiedad de un bien según la cual el uso de una persona disminuye el uso que otra persona le pueda dar al mismo un bien puede ser excluyente y puede ser rival en el consumo para tomar en cuenta estos conceptos yo les indico que deben tomar dos cuestiones en particular en primera en primer lugar el costo del bien o el precio del bien y en segundo lugar el uso que tenga el bien si porque si tenemos un costo demasiado alto por ejemplo tomando un como referencia la televisión por cable la televisión por cable no es hoy en día un un servicio de consumo popular lo podrán adquirir las personas de clase media media alta clase alta pero las personas de clase baja no pueden acceder a un o una televisión por cable entonces puede darse el ejemplo de que esta televisión por cable sea un bien excluyente si por cuestiones de costo si pero por ejemplo el servicio de transporte público no puede ser un bien excluyente porque tiene un mismo precio al cual tenemos acceso a todas las personas pero si por ejemplo el servicio si un bus va repleto si automáticamente se transforma en un bien excluyente entonces debemos tomar en cuenta esas dos consideraciones por favor el precio o el costo del bien o servicio y también el uso que se le de el acceso que tengamos a ese bien les recomiendo que por favor vean la grafica que hay en la página 226 del texto básico esa grafica explica con ejemplos prácticos los conceptos que los estamos mencionando ahora los bienes públicos y los recursos comunes también tenemos algunos ejemplos de bienes públicos aparte de los que yo les manifestaba hace unos minutos en el caso de los bienes públicos hacen que por lo general el mercado muestre fallas y no se proporcione un resultado eficiente la defensa nacional que pasa con la defensa nacional ustedes van a decir no es que ahora no estamos atravesando un periodo de guerras no estamos en peligro de conflictos no es así la defensa nacional por ejemplo el deterioro de las municiones entonces cuantos de nosotros no hemos visto en las noticias que las municiones han cumplido su vida útil y ya hay que desecharlas entonces ese por ejemplo es un problema es una externalidad negativa que presenta la defensa nacional en este ejemplo de bienes públicos la investigación básica se nos dice que en ecuador existe muy poca investigación entonces ese es uno de los problemas también que afronta nuestro país y otro de los ejemplos de bienes públicos es el combate a la pobreza un tema que parece infinito pero que sin embargo pues con algunas medidas se va paleando poco a poco estas inconvenientes que tenemos en nuestra economía los recursos comunes son aquellos que están disponibles en el mercado para cualquier consumidor que los necesite el aire limpio y el agua las carreteras congestionadas los peces las ballenas y otras vidas salvajes en general todos aquellos recursos ambientales todos aquellos recursos naturales son un ejemplo claro de recursos comunes y todos los ejemplos de infraestructura para servicios aquí hablamos de carreteras hablamos de hospitales si hablamos de escuelas son ejemplos de recursos comunes un ejemplo claro también por ejemplo pueden ser los centros de servicio educativo donde pues hay un cupo que se asigna para determinado número de alumnos por aula o por año escolar entonces ese también son ejemplos de externalidades que se pueden presentar dentro de esta conceptualización de bienes públicos y recursos comunes de también del agua de lo que es el estado que es el estado de la área de la área de la área 술 y dos